Resulta que desde la DIAN como tal, desde la misma página, hay un micrositio en donde yo puedo consultar las entidades que hicieron el proceso de calificación o de actualización ya digamos que al 2023, entonces a la última fecha y está el corte de febrero de este año, ahí yo puedo consultar quiénes hicieron digamos que el proceso de actualización o de calificación. Si es que no esté allí es porque efectivamente no hizo el proceso y no está ni calificada ni está digamos que ahí hizo el proceso de actualización y pues obviamente no está en el RTE, pero sin embargo con una copia de duda actualizada digamos que debemos verificar esta información verdad, que me salga ya la responsabilidad 04 y no la 05.